Y de la escala de Milán nos venimos un poquito más cerca a la Costanera Sur porque anoche se presentaba Ilia Culiacchian de Valderrama, sí volvieron después de 10 años de separación, el dúo formado por Dante Spinetta y Emmanuel Orvillier dieron un recital a cielo abierto para repasar sus grandes clásicos y si hablamos de repasar, les recuerdo que en 1990 formaban la banda en el año 2001 y después de editar varios discos, de poner varios clásicos en lo que tiene que ver con el hip hop, el funk, el soul los ritmos que ellos están mezclando permanentemente, decidieron separarse cada uno tuvo muy buenas carreras solistas por cierto hasta que a principios de este año salieron con la novedad que ayer precisamente volverían a las pistas y así es como estaban sonando Ilia Culiacchian de Valderrama que ya avisaron editará nuevo disco y nueva gira por Latinoamérica Worthy! Gracias.